La caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México llegó a Saltillo por segunda ocasión como parte del octavo recorrido anual que realizan por el país. 60 madres, hijos y hermanos originarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tuvieron una agenda de actividades en la capital coahuilense en la que destacó la exposición de fotografías de los desaparecidos, trabajo con la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, un mensaje del Obispo Emérito y una misa presidida por el Obispo Raúl Vera. El fin de nosotros en que enfermas, andamos enfermas, pero lo que queremos es que así vivos los agarraron, así vivos nos entreguen a nuestros hijos, porque nosotros no los trajimos al mundo para que otra persona los asesinara, porque pasaran por este lado, porque aquí no les quitan ni un pedazo para que ellos manden a matarlos. Dice que hay mucha corrupción, mucho ese tren, deja varios muertos, las personas de la banda matan muchos emigrantes que andan en las orillas del tren, dice que ahí quedan, ahí se los llevan, ayer los presentaron unas fotografías de ellos, donde están todos sangrosos, destrozados, es como matar un animalito. Pero yo sé que nosotros tenemos la esperanza que los ayude todo el presidente, que pongan buenos recuerdos en las calles. Este año se registraron cinco encuentros de familias con las personas que buscaban, luego de perder contacto con ellos desde años atrás. Miren, nosotros hemos llorado de alegría, de emoción, porque nos parece que son nuestros hijos los que ya hallamos toditas estas madres y nos sentimos emocionadas y lloramos, pues aplaudimos. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó, es Saúl García.